Partido del juvenil C contra Mirasierra. Ganamos 2-0. En el primer set hemos salido muy animadas y apenas hemos tenido casi errores en saque. El otro equipo no ha seguido una buena dinámica de juego y en pocas ocasiones hacían tres toques, pero sabían buscar muy bien los huecos sobre todo atrás, lo que ha sumado algunos puntos en su marcador. En el segundo set hemos salido con más ganas aún de ganar, jugando muy bien con muy pocos fallos en saques, con buenos ataques y buena defensa y recepción de la Libero, pero como en el set anterior nos han hecho algunos puntos buscando nuestros huecos. Como conclusión, tenemos que hablar durante el partido para que haya una mejor comunicación y como resultado, ganar. Cabe destacar la animación y la positividad que hemos tenido durante todo el partido, que ha sido decisiva para la victoria. ¡A por todas, chicas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!